...no sabía. ...no sabía sufrir, en el carril de vivir, donde agoniza mis sueños, cuando la escucho al sonar, cuando lo acerco al estar, siento más cerca de la muerte, y es por eso que esta noche, siento el reproche del corazón. ...no sabía que el corazón me cañaba, y aunque la recorrería, no sabía que el corazón me cañaba, y aunque la recorrería, no sabía que el corazón me cañaba. ...ya no la pueden contar, la luz de mis sanzuado. ...a los bailarines, los bailarines, van a asustinar a tu futuro, cada cual con su pareja, las cosas viejas van recordando. Y yo también en mi mano, siento la luz que ha bajado, de no tenerla en mi brazo. Hoy la quisiera encontrar, para poderla besar, y darle el alma en pedazos. Pero yo no puedo, ni sombras quedo con ilusión. Y yo la abandoné y no sabía, de que la intentaba queriendo. Y desde que ella se fue, el patrullado de mi pie, que la muriendo, muriendo. Y yo la abandoné y no sabía, de que el corazón me cambiaba. Y yo la vengo acá, ya no la puedo encontrar, a dónde iré sin tu amor. ¡Gracias!